Faustino de Rueda, de Latín Menos mal que frené Cuidado de atrás, cuidado de atrás Cuidado de atrás Cuidado Nefis 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 La siguiente ya iremos mejor, ¿eh, chicos? Es que lo estoy viendo todo muy, muy, muy extraño, tío. Uf, me ha hecho frenar y yo no freno ahí así, ¿eh? No te cierres, tío. Que estoy yo atacándote. Respeta el espacio. Sigue a la derecha. Mantente ahí, mantén la posición. Tenemos. Muy raro a qué te refieres. Mantén a la derecha. Sigue a la derecha. No ven las hierbas, Manu y todo. No ven las líneas blancas que tienen saltos. A eso me refiero, tío. No entiendo, Xavi, tío. Ah, que no estás vacilando, ¿no? Eres español, pero como sabes que no es inglés. Efe Vidal, debes poner los gráficos en medio por los menes. Sí, fue ahora, tío. Así de... Del tirón, tío. Es una frase de Lidia Alonso de OneBet que le cerraba. Ah, vale, tío. No lo había entendido, tío. Venga, a ver si cogemos a esos. Vamos a estar luchando. Tres con tres. Vamos a notar el rebufito ahí, ¿eh? Tres con cuatro. El que va por delante del chavalito este va rápido, ¿eh? Muy bien, vale, tío. Dios, ¿dónde va el de atrás, tío? Dios, ¿dónde va el de atrás, tío? Uh, qué mal, tío. Qué mal. Bueno, esta carrera ha sido un poquito precipitada a la hora de entrar, tío. Aunque no... Aunque no perdamos... Ya me sobra, tío. Vamos, que no nos maten. Parece que no cargan las teléfonas. No hay más texturas, ¿eh? No, no, hay que subirle. En P8 vas a perder un poquito cuidado con el de atrás. Si soy el coche número 10 y estoy en el 8, ¿también pierdo, tío? No creo que no, ¿no? 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 No te pierdes, pero poco. Pensé que iba a pasarse él un poco, ¿eh? Mientras no te pase el número 10. Mientras no te pase el número 10. Mantén ahí. Mantén ahí. Quédate a la izquierda. Bueno, chavalito. Mientras no. Mantén ahí. Mantén en la posición. Uff, te vi, si no, nos matamos. Feliciano, lo veo. Buena, chaval, buena. Esta gente es la que quiero encontrarme yo, tío. Uff. No sé cuántos otras llevará, pero se han pasado varias curvas ahí, eh. No sé cuántos otras llevará, pero se han pasado varias curvas. Tengo que hacer lo del ruido del motor, eh, chicos. Oigo más su coche que el mío. Me, 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 me vuelvo loco. Fallo en algún cambio porque oigo más su motor que el mío. Y cambio como si fuera él, no yo. Uff, madre. Soltó a última hora porque se fue un poquito largo. Y va a salir mejor que él, pero... Ahora ha pasado factura en los neumáticos, amigo. El luchar Este siempre se va aquí Nada, pero los demás ya chungo, tío Los demás chungo porque ya casi no queda Carrera, ¿sabes? Uf, uf, como frenas Y con este chico, bueno, se ve Que se puede mantener una lucha buena Pero, ¿quién te dice a ti que no Nos acercamos a los delante y Pasa una catástrofe No, no, yo no, no Sí, espérate Que se va a emocionar el de atrás ¡Ay, no! Un off track Me cago en todo ¿Cuántas? Dos vueltas Uy, adelante están luchando Estaban en paralelo A ver, ¿eh? ¿Qué pasa? Se va un poquito largo, ¿no? Sí Estoy pendiente de los de adelante, tío Por si acaso se matan No comérnoslos No sé para qué haces eso Si te vas largo otra vez, tío Has ganado todo rato Tiempo ahí, tío ¿Dónde vas? ¿Pero qué haces? Está loco, tío Está loco Va de lado a lado No ha querido Me la ha dejado Ahora no me hagas El gilipollas Ahora a ver Si me has dejado Me aparto ¿Dónde está? Javi Galacho Ha soltado Ha soltado Porque estará Al límite de incidentes Descalificado Descalificado Qué putada, tío Faustino de Rueta Diquí Sí Qué putada, tío Faustino de Rueta Te lo dije, Robert Sí, tío Sí Pues una putada Porque me estaba molando un montón A ver, sí Es cierto que se pasa mucho Gracias, tío Eso es cierto Eso es cierto Bueno Pues la carrería A pesar de todo, chicos De entrar sin haber rodado nada de nada Ni haber calentado un poquito siquiera Y con toda la frustración de lo de los gráficos La verdad que no ha estado mal, tío Ha estado bastante bajo No, 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 no No, no 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 ¡Gracias!